El túnel y ganá En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Aunque no vas a entender Las finales que perdimos Cuántos años la lloré Un mes Del campeonato mundial Hace un mes que somos Campeones del mundo Adri venido de Catar Estuviste allá, lo viviste Todavía no caigo Pasó un mes y todavía no caigo Que somos campeones El momento más difícil Cuando decían los oyentes ¿Cuál fue el momento que viviste allá en Catar Donde sentías que se nos iba la copa? No, en ese micro segundo Que la pelota supera a Utamendi Y le queda a Colón Moaní Que después termina tapando Dibu Lo único que se vio Que la pelota se fue para el lado del córner Y ahí explotó otra vez El público argentino Pero fue menos de un segundo Donde la gente se hizo un silencio Y la pelota que le caía en cámara lenta Al francés Y después, bueno La rodilla del Dibu Martínez Hizo que hoy Yo creo que sea una de las jugadas Más influyentes Porque si Argentina no hubiese hecho los goles Está claro que tampoco hubiese sido Campeón del mundo A ver cómo suena la mosca Y qué locura lo de la mosca Qué locura, qué locura increíble Haber vivido todo esto Acompañados todo este tiempo Con esta música Con esta canción Que es ahora un himno Para los argentinos Y está nada más y nada menos Que con nosotros Guillermo Novellis En línea Cantante de la mosca Hola, Guille Hola chicos ¿Cómo les va? Buen día ¿Cómo andan? Bien, acá estamos Celebrando Me imagino Bueno, un gusto saludarlos Un mes ya Pero vos sabés que No me había percatado de eso Claro Ya pasó un mes Un mes Qué embole Que la vida así mundial, ¿no? Es un aburrimiento ¿Qué hacemos ahora? Pero, Guille La hora Y son esas cosas Que es como un gran amor Que te deja un vacío Imposible de llenar Con nada Qué locos lo de ustedes, ¿eh? Sí, sí Realmente sí Pero bueno Fue acompañándolo Y lo vivimos Con muchas sorpresas Con mucha angustia Con diarrea ¿Viste? Sí, sí Porque nosotros A mí me mató El primer partido Con Arabia Me mató Me mató Y yo Estos hijos de puta Van a empezar Ahora que somos mufas La puta madre No, tú no eres el señor Lo que putié Creo que putié Muy pocas veces En mi video Que me toque meter En este quilombo ¿A qué mierda Grabamos esta canción? Yo le dije Si vamos quedados fuera Vamos a hacer mufas Y no Y todo salió bien Viste Después empezó Y sí Porque viste Como son los argentinos Terrible Y después Nos convertimos En la anti-mufa Pero bueno Teníamos muchos antecedentes Que teníamos Muy buena suerte Dale San Loren Queremos una copa Va a ser campeón De América Los gallegos Ganaron la copa Davy Cantando Yo te quiero dar Escalón Y salió campeón De la De la De la liga española Del 2000 Cantando Yo te quiero dar En el deportivo La Coruña Razi salió campeón Con muchachos Que querida Ve Le estamos Bá O sea que La mosca Trae su artículo Más que Virta Legrán Pero aseguro En este momento Guillermo Y esto surge Porque Es verdad Que lo que contabas Recién Racing Creo que Por medio de Racing Es como que Se reedita ¿No? Esto de muchacho Que ya tiene varios años Sí Fernando Romero Fernando Es fanático De Racing Y la verdad Que le puso Y le puso letra A nuestra canción Con Sin Sin ningún tipo De premeditación De nada Y de repente Viste Las cosas Que tiene el destino Y se Se viraliza Por el lado Viste Se spore Y llega a los jugadores Y la cantan Cuando le gana La Italia En En Wembley Y ahí Se empieza a viralizar Y nosotros Este Vamos a grabarla Pero no Si la letra No es mía Acá vamos a grabar Después No Uno no puede Volgarse a grabar Así Viste Algo que no Viste Yo Hay que ser muy respetuoso De los derechos Que bueno Y así que Bueno Ya nos habíamos contactado Con Fernando Así que le ofrecí Compartir el derecho de autor Y Porque era el autor De la letra Claro Y grabarla Y le invitamos a la grabación Estaba Re Re Amado Le encantaba La idea Y después pasó Lo que pasó ¿Cuándo lo grabaron Guille? ¿Cuándo grabaron? Y lo grabamos En septiembre Antes de irnos a México Nosotros En una gira a México Tuvimos un mes y pico A México Colombia Y Puerto Rico Ajá Y así que estuvimos Y cuando ya en Puerto Rico Ya abrimos el primer partido mundial Allá No Volvimos Vinimos y no volvimos a ir Volvimos de Colombia Tuvimos un mes y pico Y antes de irnos grabamos Y después se terminó Se terminó el video Grabamos el video también Y no lo vimos editado Hasta Quedó trabajando la gente acá Quedó Santiago el manager En la edición del video Y Y bueno Bueno tuvimos un tiempito antes Y se decidió lanzarlo Lo tuvimos nosotros Nuestros teléfonos sin pasar Y Y se decidió lanzar El El 11 de noviembre En serio El día 11 de noviembre Y Y ese fin de semana Es cuando le hace una nota De Leonel Y ese fin de semana Que él dice ¿Cuál es mi preferida? Ahí a mí me gusta Y canta a un muchacho Y ahí todo Y después vino Arabia Que pensé que me habían pegado Un palazo en los dedos Los pies Después de él Fue bravo Ahora dice Es Es impresionante ¿Para qué grabamos Esta canción del orden? ¿Para qué? Ahora quedó Para toda Para toda la eternidad Pero contanos Porque Es cierto ¿No? Con la letra de De este hincha Con Fernando Después por supuesto Todo lo que sucedió Ya sabemos Argentina Después terminó Sumando una estrecha Saliendo campeón Con tus hits En el medio Que aparte Súper pegadizo Pero muchachos Esta noche me emborracho Que hizo la mosca Contanos un poco De la historia Que hay detrás De esa canción De esa Muchachos Esta noche me emborracho Es un tango Es un tango Hecho y derecho Nada más que después Le pusimos Nosotros estábamos De gira Con mucha nostalgia Gira muy larga Fue en Boston Y a mí me iba a tocar A un restaurante Un restaurante muy grande Un restaurante Sí Con números artísticos Mexicano Hicimos una gira Muy linda En lugares medianos Así De 400 500 personas Y bueno Esa vez Tocamos también El Maisel Square Garden Que nos invitaron Fue una gira hermosa Y Y yo Estaba con la guitarrita Y Los chicos Estaban probando sonido Y yo tenía Esta melodía Dando Si me mira Yo me muero Y si no me muero Igual Hace tanto que Me muero de esperar Y yo quería Estábamos Nostálgicos Retaneros Todo Del país Te gusta el tango Te gusta comida Que no comiste En tu vida Viste Pensando Como un manzano Y bueno Y ahí nos fuimos Al baño Con Checho Porque había Un poco de silencio Y la armamos Casi toda Y después terminé Y ahí quedó Cuando vinimos a Argentina La grabamos Para el cuarto disco Y bueno El disco se llama Tango Latino Tiene un tango También grabado adentro Es un disco De mucha Mucha reafirmación De argentinidad Porque Mucho de yo Viste Nos había Nos había Nos había Ido muy bien En el exterior Y si bien Tratábamos De cantar Palabras neutras Que la gente Entendiera No queríamos Perder nuestra Argentinidad Nuestra música Tenemos un mambo divino Siempre estuvimos Experimentando Con música Que escuchábamos ¿Y qué se siente Después que Que la tomen La hinchada De un club de fútbol O que se empieza a cantar En las canchas Y que se haga viral ¿Se siente eso? Que tomen Y nosotros Y nosotros veníamos Medio acostumbrados Ya Viste Nosotros veníamos Medio acostumbrados A mí hasta ahora Lo más fuerte Que me había pasado Y sigue siendo Muy fuerte Es estar en la cancha De San Lorenzo Yo soy de San Lorenzo El día de la final Yo sigo toda la campaña Sobre todo Las campañas de copas Viste Tengo un poco Y la cancha Cuando son los miércoles Estás en la cancha Me encanta Y bueno Seguimos toda la final Toda la final Toda la copa libertadores Del 14 Y en la final Todo el campeonato Cantamos Dale San Lorenzo Queremos la copa Y este Cuando salimos No, no sabe lo que es El hinchado de un club Que gana la copa libertadores Por primera vez Con una canción tuya Claro No, hombre Viste Y ahora de remundiar A mí el corazón Me lo van a destrozar Sí A disfrutar Bueno, Guille Me parece que la canción Ya tiene un montón De agregados Esto de hacerlo en el baño Con el reverb Fue espectacular Porque ahí te escuchaba Mucho mejor Segundo que Se escuchaba lindo, sí Claro Con esta argentinidad Al palo Que tenían en el exterior Me parece que tenía Todos los condimentos Como para hacer la elegida Pero me parece Que hay de parte de ustedes Y un poco lo confirmás Con esto que dijiste De hacer canciones de agite Que sirvan para la cancha Que escuchás una canción De La Mosca Y estás levantando La manito agitándola Son canciones muy de carnaval Viste No sé cómo explicarte También son las más exitosas Porque tenemos un montón De canciones Que son muy lindas A mí me gustan mucho Pero muchísimo Y que por ahí Pasan desapercibidas Viste Que la gente Por ahí La que compró el disco La pudo haber descubierto Porque se lleva el disco A la casa Se llevaba Se llevaba A la casa Esa es una cosa Que se perdió Antes iban Diez canciones De Polizonte Viste Dentro de un disco Atrás del hit Tal cual Y nosotros tenemos Un montón de discos Con el sentimiento Súper orgulloso De canciones Que vieron la luz Pero que no volaron Que no son populares Y a veces Metemos algunas Viste En los sobritos La gente Mira Mira como extrañado Como dice el tango Y en cuanto al mundial en sí ¿Dónde viste la final? ¿Cómo fue tu experiencia De este súper? La final la vi en casa La vi en casa solo Porque Estaba la combi en marcha Afuera Si ganábamos Salíamos para Buenos Aires Y se metió el último penal Y yo Vivo más o menos En el centro Y ya se empezó A amontonar la gente Y nos salíamos Así que Tenía la varija preparada Después teníamos otro show Y nos fuimos a Buenos Aires A tocar en el centro Fuimos a tocar En la esplanada Del CCK Que tocamos Por las 7 y media 7 y media de la tarde Que locura Si fue La gente toda espontánea Que pasaba por ahí Había un escenario armado Y se perdían Pero no sé Si íbamos o no Estábamos esperando Si ganábamos seguro Pero si perdíamos Íbamos a recibir La invitación Por parte De la gente de Cultura Que quería organizar Ese show Para regalárselo a la gente Y eso fue En la final Después vivimos Un partido en Puerto Rico Vi un partido en Posada Vi un partido En Comodoro Y después los otros Los vi en casa Sin parar Y los vi tocan O sea En el medio En el medio De la gira Yendo Viniendo Hay que laburar No sabés Lo que fue De Posada De Posada Fue con el de Holanda Y ahí estrenamos Ahí nos animamos A cantar El muchacho No sabés Cómo explotó La gente Ahí fue Nuestra No sabés Cómo explotó La gente No, no Yo no quería cantar No queríamos cantar Claro No, estamos Nuestra duda es ¿Cuántas veces por noche Ahora le hacen cantar Esta canción? Sabemos que vas a estar Una sola vez la cantamos Una sola vez Y al final Cantamos la original Pero la hicimos doble La hacemos Viste que la canción original Claro De los vientos Va al estribillo Nos arranca de vuelta O sea Que vuelve O sea Va la letra En Argentina En así Va dos veces En la canción original Que es muy cortita Muy cortita Porque espera dos Dos minutos cuarenta Dos minutos treinta Dice una sola vez En Argentina En así Esto lo dice dos veces O sea Es como Letra Estribillo Viento Letra Estribillo Viento Letra Estribillo Y mira Hace dos veces Es como Se alargó un poquito Para no ser tan Pijotero ¿Vio? Pero La gente la disfruta Pero la cantamos Una sola vez La gente llora Pide por favor Hace promesas Y la hacemos Una sola vez Porque somos como Espinesta Una sola vez Muchachos ¿Cómo será el festival En Avellaneda Que ahora van a estar Ustedes en el norte De la provincia Claro El aniversario De la ciudad Vamos a estar Hoy justamente Esa gente con suerte Nos contrató Antes de que Aumentáramos Esa gente que decida Que hay que invertir Dice Hay que invertir En show de la mosca Impresionante No Qué visionario Yo compraba Show de la mosca Hubiese comprado 20 show de la mosca Una fortuna La inflación Es cierto Le ganaron la inflación En Avellaneda Le ganaron la inflación Bueno Pobre Tampoco estamos En la hiper Nomás usted a la gente Nomás usted a los clientes No estamos en la hiper No Estamos asesibles Guille Ahora que los jugadores Estuvieron en la Argentina Después de la coronación ¿Pudiste hablar con algo? No sé ¿Tuviste alguna charla con Messi? Sí Estuvimos en San Martín Nos invitó a Namuni Nos contrató Para el homenaje A Enzo Y a ¿Dónde me sale el otro? Y a Palacio Y a Palacio Exactamente Ezequiel Los dos con él Enzo y Ezequiel Y en San Martín Así que estuvimos con ellos Nos dejamos una foto Ellos estaban muy Son pibitos Son pibitos Y afrontándose Son pibitos ¿Viste? Sí, sí, sí Son pibitos De 20 años Una ¿Viste? Una sorpresa La cara En su pueblo En su plaza ¿Viste? La gente aplaudía Porque andan por el mundo Pero Son pibitos Tienen una cara Los ojos bien abiertos Emocionados Cantando con nosotros La verdad que Y después No, nada más No estuvimos Ninguna Nos decían que querían Que fuéramos a Qatar Pero la selección El cuerpo técnico La AFA no quería Tenar a distraer A la gente Del proyecto Nosotros para tocar Para la gente Esperábamos más A la final Pero después queríamos Estar acá Porque queríamos estar En la Que de hecho Estuvimos en la bienvenida ¿Viste? Así que ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 62 Yo vi los 3 mundiales Mambita ¿Viste los 3? Sí, sí Yo tenía 18 Imaginate en el 78 Saliendo del secundario Mamá Qué fiestón Y el viaje a fin de curso Imaginate Qué locura Claro Sí, no sabés Y ahora Las canciones eran Las canciones eran muy feas Sí, eran feas Las canciones 25 millones de argentinos Ganaremos Un embolo inmortal De las canciones mundiales Sí, sí Y era Y en esa época Ni siquiera cantábamos La que nos salta Un inglés Si no habíamos Claro No había pasado La guerra de Malvinas Exacto Era No me acuerdo Este La barra de los bandes Estaba 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 Vamos Vamos Argentina Es la Aburrimiento Total La que no quiere Cantarla Le cambiaron La historia A las nuevas Generaciones ¿Qué te parece? La presión es un montón De canciones nuevas Sí, sí Pero yo te digo Que la melodía Yo lo jodo Lo jodo A A A A A Fernando Romero Le digo No es lo mismo A Fernando La letra es fantástica De Fernando ¿Viste? Lo que es la letra Es una cosa Es una patada Es una patada Al corazón Cada Está llena Como de golpes bajos Pero que no son Golpes bajos Son Cosas reales Maradona La Malvinas La familia Los sueños De Leo El no compararlo Sino igualarlo Con Diego En Argentina Tierra ¿Viste? Y yo le digo Lo voy a hacer con el arroz Con leche Hacelo con el arroz Con leche A ver cómo te va Y te queda En Argentina Nací Tierra De Diego Y Leonel De los pibes De Malvinas Que jamás No es lo mismo No, no tiene sentido No tiene agites No, no, no Viste, el muchacho Tiene una agite Que no se puede creer Vamos a despedir a Guille Che, no, pará Y la tercera Ah, y la tercera Ya está Ahora, Guille Para cuándo La nueva Ya están cantando La nueva Me imagino Pero yo los busco En Spotify No, por la letra No es nuestra Que venga el autor Y que Tenemos que encontrar El autor Y que Y tendrá que ponerse De acuerdo con Fernando Y compartir el derecho De la letra Porque la letra Está usando letra De Fernando Claro Es todo Viste cómo somos Los autores Y compositores Estamos bien No, no Porque después Un bolonqui Y nosotros Para nosotros Esta es la canción La canción De la angustia La canción De la esperanza De la ilusión Es la que Nos acompaña En todo el caminito Todo el caminito Exactamente Después la van a cambiar Les van a cambiar Pero Es que la grave No tiene que pedir permiso Porque está usando Nuestra Es la idea Obvio Obvio Nuestra propia Intellectual Tiene que ser respetada Avísale al chaqueño Para el vecino Que la hicieron Sí, pero no la grabó La canta en vivo La canta en vivo Está bien En verdad Tenés razón Pero está grabada Está cantando en vivo Es como un hinchado Bueno, pero ya está Todo en regla La debe pasar por planillas Si la pasa por planillas No está bien Y si corramos a él Nosotros De bien mandar un mensajito Chaqueño Estás bien Los palmeros también No se olviden De pasar la planilla No es ningún problema Está muy bien Está muy bien Y si te queremos despedir Dale Un poquito De lo que va a vivir Avellaneda Por suerte Lo van a tener Nuestros amigos Sí, sí Nos olvidábamos Sábado Estamos en Avellaneda Y te despedimos Con la música Y dale vos Al estribillo Lo que tengas ganas De cantar Y chau No, pero canto Como Tango Me encanta cantarla Como Tango Dale, dale Muchachos Ahora nos volvimos A ilusionar Quiero ganar La tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego Que en el cielo No lo podemos ver Con Don Diego Y con la tuta Al entanto Lo van a tener Cam, chan Gracias 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 Genio Genio Chau gente Pásenla bien Feliz año Guillermo La mosca Lo tuvimos aquí A un mes Del campeonato mundial ¿Estás?